Pues amigo de Conexión, Lorenzo Córdoba no tiene perdón de Dios. Este sinvergüenza que le voy a presentar aquí en pantalla y que rápidamente nos vamos a la nota para que usted quede mejor enterado. Les vio cerca de mil millones de pesos, alrededor de mil millones que iban en el 2018 para invitar a los paisanos que elaboran de aquel lado del río Bravo, de aquel lado de los desiertos de Sonora, Coahuila, de aquel lado de los desiertos de Chihuahua y parte de Baja California. Los que se fueron por una necesidad, que no se fueron por gusto. Mis amigos los paisanos que me están viendo ahorita un abrazo a todos ustedes. Pues mil millones de pesos los usaron. ¿Para qué cree usted? Ahorita se lo voy a informar. Mientras pasamos de una vez y ahí tiene el gran Ciro Murayama, que es parte de esta cloaca de ampones, los cuales se llevan dinero a mando poder, pues un grupo de inmigrantes, los paisanos que viven por allá, han denunciado al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba ante la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de recursos públicos. Presunto desvío de recursos públicos porque no saben dónde están los mil millones de pesos y fueron a denunciarlo. No es una denuncia pública nada más a través de los medios. No, fueron a denunciarlo ante la FGR de Gersman Air. De acuerdo con el medio Cuadratín, media decena de agrupaciones, o sea, seis agrupaciones migrantes, informaron que la FGR ya autorizó la judicialización de una carpeta de investigación contra Córdoba Vianello por los presuntos delitos desvío de recursos públicos. Hay billete para hacer algo, simulan hacerlo, no lo hacen en la simulación y terminan engrosándose sus bolsillos estos sinvergüenzas. ¿De qué forma? Se lo voy a comentar en este momento. Y aquí tiene este par de sinvergüenzas que son los cerebritos de ahí. Alejandro Ibarra informó que la denuncia que presentó desde septiembre del año del 2020, o sea, el septiembre pasado, cuando el colectivo de inmigrantes se quejaron de que durante la campaña del 2018 se anunciaron cerca de mil millones de pesos por la promoción del voto migrante en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es para invitar a mis amigos paisanos que fueran a votar a los consulados. Para eso era el dinero, para que a través de la televisión, del radio, de infinidad de medios de comunicación estuvieran pagando esos anuncios para que los invitaran a votar. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la realidad? En los hechos, los funcionarios electorales no aplicaron el recurso como debía de ser. Solo hicieron turismo electoral en la Unión Americana. ¿Qué es turismo electoral? Se fueron de paseo con sus familias. Empezaron a gastar ese recurso como ellos querían. Obvio que empezaron a repartir lana tanto para acá, tanto para ti, tanto para mí. Y los señores se la pasaron en pocas palabras de vacaciones, con grandes recursos. Mil millones de pesos. Algo así como... Ahorita le saco la cuenta, pero no sé si estoy seguro, pero son 500 millones de dólares. Por ahí debe de andar la... 500... Por ahí, por ahí. Si no, ahorita, sáquelo usted. Mil millones de pesos. A 20 pesos el dólar, por ahí sáquelo usted. La representación de los colectivos. A 20 pesos el dólar, hágale usted la cuenta. Ahora sí, la representación de los colectivos colegiado en Migrante Universal, que así se llaman. El otro se llama Migrantes Ciudadanos y el último se llama Alianza Binacional. Jesús Vargas Alejo también acusó a Lorenzo Córdoba en la en su calidad de presidente consejero que contrató bajo sospecha a una empresa española que se encanta mucho las empresas españolas como Iberdrola, Repsol, Santander, yo no sé, OHL. Puras empresas corruptas. Pues este señor, el director del INE, contrató una empresa española de donde es socio Hildebrando Zavala. ¿Quién es Hildebrando Zavala? El apellido Zavala no se le hace peculiar. Hildebrando Zavala es hermano de Margarita Zavala, esposa del comandante Borolas alias Felipe Calderón, a quien se le negó el registro como partido político. Porque esto sucede siempre cuando va a haber momentos electorales como lo que vamos a vivir. Por lo que ambos líderes solicitaron que se ejecute líderes migrantes, que se ejecute una auditoría a los recursos del 2018, supuestamente autorizados para la promoción y difusión del voto migrante ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Señaló que dicha implementación del INE para proporcionar el voto fue un fracaso debido al bajo número de votos que los paisanos radicados en la Unión Americana hicieron por aquellos rumbos. No hubo muchos anuncios, no hubo mucha invitación, no se contrataron los spots en el radio, no se contrataron los spots en televisión, no se contrataron ahora sí, pues todos los medios de comunicación requeridos para esto. No pagaron anuncios en internet, como en YouTube, en Facebook, sino... Benito que te necesito, dijeron esta bola de pillos. Y eso, en estos tiempos, amigo de Conexión, no es válido con esta bola de sinvergüenzas que ahí tenemos a este gran pillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya toma ahora sí, ya toma ahora sí en este momento, pues como siempre, la nota adecuada para investigar todo este tipo de hechos que, por cierto, no se vale, amigo de Conexión. Pues aquí vemos a un árbitro vendido y despreciado, que ya lo han dicho muchos, no es árbitro vendido y no por defenderlo, es un jugador más dentro de la contienda electoral. Debería de ser árbitro. Ya de jodido, como dicen por ahí, ya encabritados. Pues debería de verse vendido a los empresarios, pero no. El señor ya se convirtió en un jugador más tal como si fuera ahora sí un partido más haciendo la tarea sucia en estos momentos. ¿Cuál es la realidad? Tanto para quienes sufren ahora sí el daño causado de este actor que es un traidor, como para aquellos que han pagado a alguien para que se traicione. La presencia física de este traidor, me refiero a Lorenzo Córdoba, resulta ingrata, molesta, tener trato constante con individuos que carecen de principios ética y moral. Es lastimoso que mientras tenemos un presidente como el Andrés Manuel López Obrador, con una moral tan grande, con esos valores y esos principios, los cuales lo hacen valer y lo hacen ser. Tenemos la contrapuesta como la que tenemos de aquel lado. El director del INE, el consejero, hay que decirle completo, el consejero director del INE. Lo que consiguen sus objetivos pagando a los traidores, suelen utilizar por un tiempo a estos personajes oscuros como Lorenzo, pero cuando estos pierden utilidad, los arrojan sin miramientos al cesto de la basura. Y eso pasa constantemente con muchos actores políticos, cuando ya no les sirven, patada y se van de aquí y terminan siendo nada más un actor que en el pasado le sirvió para algo. Y nosotros, el pueblo los vemos, bien lo dice ahí la nota, en el cesto de la basura, en el cesto de la historia. Ahí es donde deberían de estar. Y Lorenzo Córdoba creo que se ha ganado su lugar desviando recursos sin dar cuentas a quien se las debe de dar. Al gobierno de México para que el gobierno nos dé cuentas a los mexicanos. ¿Dónde quedaron esos mil millones de pesos? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están esos spots? ¿Dónde está la invitación al voto? ¿Cuánto costó cada voto en realidad allá en los Estados Unidos? Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado. Una vez más, este sinvergüenza es ahora sí desenmascarado. Muchas gracias a todos los paisanos que elaboran allá en la Unión Americana porque también ponen su granito de arena como nosotros aquí en el país de México. Vámonos riendo pues amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal. En esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, suscríbase, ponga lente, sigue y por supuesto no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo raza, denle like, suscríbase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!